Vicendente, ¿todo preparado? Sebastián Gutiérrez para lo que va a ser el periodo legislativo que arranca justamente ahora este domingo. Sí, ya, bueno, yo primero agradecer a vos que va a venir siempre a la institución y después agradecer a todos los empleados, porque cada uno se ha puesto a disposición en diferentes áreas a tratar de que la institución... Nosotros llevamos muy poquito tiempo, hemos asumido el 10 de diciembre, el 14 salimos de vacaciones y hemos vuelto a hacer una semana reciente, o sea que son 10 días real la presencia mía en el consejo, pero ven y te paso, si es vivo vamos a hacer una... Para que lo veas, algo que los empleados nos solicitaban mucho, que eran los baños del consejo, estos baños no solamente los usan los empleados de institución, sino toda la gente que nos visita, que viene del distrito, los baños obviamente que están un poco sucios y que hay que limpiarlo ya para inaugurarlos el día de lunes, así que manera era un pedido que nos hacían la gente de la institución y bueno, y la gente que nos visita, que viene del distrito... ¿Esto es sanitario únicamente para mujeres nada más? Esto es sanitario mujeres, solamente es el baño mujeres, o sea, se hizo todo nuevo, instalación de... Se cambió el monoluz en LED, instalación de plomería, instalación de... Se hizo toda la plomería nueva, electricía nueva, porque iba todo pegado por fuera, bueno, se hizo un baño, a la altura de las circunstancias, como se merece la gente, las instituciones deben tener... Así que bueno, estamos ya... Por eso es un medio unido del consejo, ya estamos terminando... ¿Finalizando lo que es de los caballeros? Este es el baño del caballero, sí. Ya terminando también el baño del caballero, así que bueno, está la gente trabajando, se hizo... había pérdidas de... Claro, filtración en el techo. De filtración en el techo, se está trabajando en eso, y en la sala... En la sala de sesiones, ya preparando... Había una... el cuadro de José de San Martín estaba puesto en una columna, en el medio, entonces quedaba el cuadro medio... Así que pusimos el cuadro... El cuadro hacia el costado... Claro. El cuadro hacia el costado para que quede bien presentado, con las banderas de los ríos, que era la bandera de Argentina en el costado. Bueno, se hizo un logotipo del consejo, va a llevar sala de sesiones... Don José de San Martín, bueno, José de San Martín, así que bueno, estamos de a poquito y de a poco, vieron mejorando... Por ejemplo, estos... Le puso los nombres también a los... Sí, le puso los nombres a cada jupitre. Los nombres a los... Para que no se cambien de banca, para que lo tengan registrado, ¿eh? La gente los identifique y sepa quiénes son también. Esto no ha llegado, la verdad que esto no hay en Chilecito los micrófonos, porque nosotros, el presidente y los secretarios, tenemos dos micrófonos que los prendemos nosotros, que son inalámbitos. Eso deberían tener también los consejales, ¿no? Bueno, me dice, me dice, he consultado a tres casas en Chilecito, y me dicen, bueno, uno tenía uno, otro dos, así que hemos solicitado ya trece micrófonos, catorce, porque va uno en la banca del ciudadano, catorce micrófonos nuevos para que ya los consejales también tengan micrófonos, como tiene que ser. Y a mí me va a permitir, cuando salgamos a las sesiones a distrito, también ya podemos llevar a distrito, porque son más fáciles de sacar, de guardar. Así que bueno, son cosas que hacen a la institución para que tenga buen manejo. Bueno, y después, obviamente, esto es lo material, después ya viene el trabajo de todo el año, espero que tengamos un buen trabajo de todo el año. Pero también tenemos ganas, yo tengo muchas ganas de hacer cosas por el consejo. Hemos sacado, hemos desmontado. Sí, sacaron la escalera, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Es que no subía nada. No subía nadie. Claro, porque no hay oficina ahí. Ya, no hay nada. Porque eso estaba, esto lo hizo Andalor, ¿no? En la época de la bicentendencia, primera bicentendencia de Ocar Sotomayor, digamos. Claro, y era una escalera que en realidad molestaba. Que ocupaba mucho lugar, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque esto es primis, se va a hacer el condulo. Esto tiene 25 metros cuadrados. Se va a hacer, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar, vamos a poner una puerta a aquel lugar. Acá vamos a colocar una ventana y vamos a cerrar el techo. Entonces, vamos a generar una sala de reunión de comisiones para que los consejales tengan, para que toda la gente que quiera usar el consejo liberal y necesite una sala de reunión tenga la sala de reunión en este lugar. Le vamos a poner piso. Se cierra. Al tener a la altura de techo, esto permite que, primero a la visual, a la visual es fea, porque la verdad que es una institución de muchos años, y después, sobre todo, el tema del frío. La gente que trabaja en la institución en julio es muy frío, porque viene, entra por las ventanas. Entonces, eso va a permitir que mantengamos un poco también la calefacción del lugar y generar, con este lugar que estaba medio el vicio, generar una sala de reuniones para que los consejales estén acá. El día de la reunión en comisiones tenemos que estar moviendo todas las bancas, sacando los micrófonos, todo, para poner la mesa. Entonces, me parece que este lugar que estaba con la escalera que no llevaba nada, era saco de esa. Así que, bueno. Ahora, vicinente, ¿y por qué no se termina para que tengan las oficinas ahí arriba? Digamos, y desocupar acá, por ejemplo, archivo, puede ser la sala de reunión, porque amplio es archivo, y arriba está el archivo. Digamos, darle la ocupación que se merece, ¿no? Hay un proyecto que es muy caro, un proyecto. Porque hay que hacer un sobretecho, sobre ese techo levantar las oficinas para arriba, porque estos techos son todos de machimbre. Claro. No se puede pisar, ¿viste? Es complicado. O sea, que se debería hacer una... O sea, pero se puede hacer una loza tranquilamente. Exactamente. Y todo durlo, porque durlo es liviano, como te dice acá, la madera. Por afuera, hemos proyectado hacer una obra por fuera, que es pegado hacia... Una obra que después te voy a mostrar por el proyecto, que es interesante, eso no ocuparía el lugar, solamente, bueno, dejaría de ocupar, no sé, tres espacios de los autos, cuatro autos no podrían excepcionar. Pero eso me permite generar una sala de reuniones también grande, generar una dirección de mesa de entrada más grande, las oficinas que necesito ya en las direcciones del consejo, la dirección de las secretarias administrativas y la deliberativa también, que estén ahí, que tengan oficina. Y hacia arriba voy también con una sala de conferencia de prensa para que, bueno, ustedes, la gente, los periodistas puedan hacer una conferencia, salen ahí y tengan todo lo que necesitan ustedes para poder hacer una conferencia de prensa como tiene que ser. Así que eso es lindo y sale... Esto sale 30 veces más caro que hacer eso, que cumple la misma funcionalidad. O sea, poner una losa acá, ¿sabe más caro? Es que esto es enorme, hay que pegarse legislación, entonces eso. Bueno, porque hay que competir con los bolivianos, porque están dueños de los chilesitos, el centro de ciudad, los amigos bolivianos. Antes eran todos los turcos y son todos mamani, porcos y todo ello. Hacer eso, bueno, y después, mire, vamos, vamos. ¿Están vivos? Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, vicendente. Bueno. Vamos, porque por acá está... Bueno, el vicendente nos quiere explicar. Ah, hicieron una placa. Los dos mástiles, los dos mástiles para las banderas de ingreso a la institución. Ajá. Que bueno, también hacía falta. Bueno, estas placas estaban del otro lado. Esto te quiero mostrar porque es importante, porque hemos tratado de seguir la misma... Vos trabajaste en la institución y había una placa de un color, otra de otro. Bueno, entonces tratado de que todo siga, siga el mismo alineamiento, que tenga toda una misma... Ah, quieren poner quiénes eran los ex-concejales, todo eso. Exactamente. Y estos, estos, los que están acá, son los... Bueno, Chilecito, 22 de mayo de 2003, son los empleados de descanso calibrante que hicieron la obra. Ah, está bien. Que trabajaron la obra o no tienen un reconocimiento allá. Así que, bueno, estamos de poco. A ver, dentro del tiempo vamos a ir haciendo... Haciendo la institución. ¿Cuál está haciendo? Está bien. Bueno. ¿Están los chamos, secretarios, secretarios... Son los dos secretarios deliberativos. Sí, sí. Bueno. Bueno, eso vamos a... Vamos a ingresar a lo que es el despacho de... Bueno, Irma es empleado de la institución de hace muchos años, viene toda la mañana a laburar, así que es una persona... Bueno, seguimos. Bueno, y ahora, esta es la... Ah, acá están todas las... Claro, las placas le hemos hecho lo mismo. Esta estaba pintada de color madera, la hemos pintado todo para que todo sea uniforme, para que si no... Esta que era de la... Dona López, ¿no? Que estaba pidiendo solo, le hemos puesto la madera para que se conserve, porque se estaba medio trivizando. Claro. Para que se había trivizado. Esta va a ser la placa, que ya es primicia que vos tenés en el programa, es la que vamos a destapar, que se va a inaugurar por el Bicentenario. Y esta es la que se va a inaugurar el día del inicio del periodo de sesión. Así que bueno, Ari, con los primeros concejales de 2020. Bueno, Bicentendente, si quiere sentarse no hay problema. ¿Qué hicieron a la autoridad del Bicentendente I y II? ¿A quién se proponen? ¿Lo mismo que se eligió el año pasado a Dagaglio y Oliva? Sí, en principio sí. En principio sí están en un proceso de acuerdo, pero es un acuerdo que se respetó, tanto por el bloque de la ex Intendente Silvia Gaitán, por nuestro sector y por el radicalismo. Desde que estén un año, porque ellos han asumido en diciembre, y han estado prácticamente nada, o sea que eso sería lo lógico, que estén un año. Y el año que viene, yo creo que las presidencias deben ser equitativas, el año que viene le tocará a Silvia la primera y a los radicales la segunda, y el posterior año le tocará a nosotros la segunda y a ella la primera. Debemos ser en eso. Así hicimos con las asesorías del consejo. Las asesorías del consejo tienen dos asesorías, los radicales, dos asesorías el bloque de Ciudadanos y dos asesorías el bloque 19 de febrero. Les hemos dado, que de hecho lo pueden ver así, los radicales, yo creo que hace 8 o 12 años que no tienen asesoría el bloque de los radicales. Bueno, ahora tienen inigualdad de condiciones los tres bloques. Para que sea uniforme, invitamos a Julio Martínez para que venga a la institución y conozca. Yo creo que capaz que estoy equivocado, pero si esa es la única, fue la gente que nos quiere ver trabajando, no peleándonos así, que ojalá que elija el mejor camino, que sea el correcto. ¿Hasta cuándo va a durar el romance entre el radicalismo y ustedes? No, no sé, que no hay romance, es tratar de llevarnos bien. Yo Julio es chileciteño, yo lo conozco de la calle. Pero si no hay debate, vicintenente, la gente... No, no, pero esto es otra cosa, el debate se va a dar. Mira, yo no lo tengo ahora porque ya pasó por mesa de entrada. Acá está. Un proyecto presentado... Un proyecto presentado... ¿Con tema de Edelar? Bueno, el tema de Edelar, eso es un debate, eso va a entrar en el recinto porque se tiene que debatir, se tiene que debatir siempre, obviamente, con la falta de respeto, sin falta de respeto, con el respeto que se merece. Este es un proyecto que ha presentado el bloque junto por La Rioja, dice, el Consejo Liberante del Deporado de Chilecito sanciona con fuerza de ley, con fuerza de ordenanza, artículo 1, establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública municipal, en todos sus niveles y jerarquía. Como así también el personal vinculado al municipio a través de programas de empleo y capacitación laboral, becas, pasantías, grupos de trabajo, tercerizados, contratados, etcétera, entre otros. Esto ya está marcando, como si viene el Día de la Mujer. Es un proyecto de ordenanza que va a tener su debate, que se tiene que plantear y que le va a marcar a la sociedad que se van a presentar proyectos serios, empezar a... porque si no, uno hace una ordenanza solicitando que me pongan un foquito de luz, otro hace una ordenanza, ¿viste? No, no, entonces esto está bueno para el Consejo porque esto va a levantar la jerarquía de los concejales, va a permitir que el debate sea más serio, que sea sobre cosas que a la sociedad le interesan, así que bueno, a mí me pone muy contento y de hecho lo he felicitado al bloque de Juntos por la Rioja y bueno, y ellos también, ellos del martes hacen una jornada desde el 2 hasta el 8 o hasta el 6 tienen una jornada con el tema de... todo el tema de género así acá en el Consejo.